Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de ese problema que ha vuelto a nuestros días como muy común. La mala circulación en los brazos y en las piernas. ¿Sí? A veces solemos tener las manos y los pies fríos. O bien una sensación de hormigueo. Un hormigueo continuo en los diferentes miembros, ¿no? Las manos, los pies. A veces pinchazos como de agujas, algún entumecimiento, incluso calambres en las extremidades. Bueno, eso significa o quiere decir que la circulación sanguínea no anda muy bien, que hay que atenderla. Esto significa también que a las células y tejidos de las extremidades no les está llegando suficiente flujo sanguíneo. Y por lo tanto también no está llegando oxígeno y nutrientes. No están llegando definitivamente. No hay circulación adecuada. Y por lo tanto no transita ese tipo de requerimientos tan importante y tan vital en nuestro organismo. Que es el oxígeno y los nutrientes. Entonces, ahora también una de las funciones circulatorias es que la sangre también se lleva a los desechos. Desechos sobrantes también de toxinas. Por lo tanto hagámonos a la idea de ver qué va a pasar, ¿no? Si estos desechos y estas toxinas se quedan donde están en nuestro cuerpo. No abandonan los sitios celulares. Entonces, bueno, pues nos puede ocasionar muchos problemas. Necesitamos una depuración. De lo contrario, pues estamos envenenándonos con nuestros propios desechos que no salen. Y las toxinas que ahí permanecen. La enfermedad arterial periférica, así es como se le llama más galénicamente. Enfermedad arterial periférica. Bueno, lo que nosotros decimos generalmente es mala circulación. O sea, más coloquial, ¿no? Más entendible. Mala circulación en los brazos y en las piernas. No hay buena circulación y por lo tanto, pues esto es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que atender esta enfermedad arterial periférica. Bueno, según entendemos ocurre cuando ya existe un estrechamiento. Ah, pero a su vez un endurecimiento de los vasos sanguíneos. Los que están fuera del corazón, por supuesto. ¿Cuál es la causa de este estrechamiento y este endurecimiento de los vasos sanguíneos? Bueno, pues es la arterioesclerosis. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos arterioesclerosis? Pues es una placa, ¿no? La que está ahí formándose una sustancia compuesta por grasa, colesterol y algunos minerales que no son desechados, que van formando la consistencia y el grosor de esta placa. Entonces se va acumulando en las paredes de las arterias. Y bueno, pues imagínense, se va disminuyendo el diámetro de circulación que lleva alimentos y oxígeno a las células. Entonces ya no se va a abastecer. Por lo menos no igual. Ya no se va a abastecer sangre con nutrientes y oxígeno a los vasos y a las piernas. Entonces, esta placa hace que las arterias se estrechen o se obstruyan. Puede ser una obstrucción también, puede ser muy peligroso. Pues porque disminuye, ¿no? Porque interrumpe el flujo de la sangre. Y eso es generalmente hacia las piernas que va a provocar dolor, entumecimiento fuerte, intenso. Incluso, cuando la obstrucción del flujo sanguíneo es lo suficientemente grave, puede causar la muerte de los tejidos. No llega oxigenación, no llega nutrientes, entonces se necrosan, se mueren. Y si no se trata esto, a lo mejor, ojalá y no, claro, por supuesto. Por eso no estamos aplicando antes. Si esto no se atiende, puede ser necesario que haya amputación de pie o pierna. Esto sí es bastante triste porque se pudo atender con oportunidad. Una persona con enfermedad arterial periférica, pues desde luego que también tiene un mayor riesgo de padecer un infarto. Es un derrame, un ataque isquémico. Entonces imagínense. La acumulación de esta placa, o sea, con frecuencia, esta placa cuando se acumula en las arterias, pues sí podemos nosotros atenderla. Puede revertirse, puede detenerse. Es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, habrá que hacer un pequeño sacrificio con cambios en la dieta, hacer ejercicio, hacer esfuerzos para disminuir los niveles elevados de colesterol, también de la hipertensión arterial, porque eso también ahí juega un papel importante en contra, ¿no? De lo que es el estatus normal de la persona. La hipertensión, pues también habrá que atenderla. Y por supuesto que se puede atender bien con las plantas, ¿no? Si tenemos plantas que son vasodilatadoras, esto es importante porque así podemos nosotros, pues ampliar el diámetro de la arteria para que ésta pueda permitir una mejor circulación sanguínea. También podemos utilizar plantas hipolipemiantes para bajar la cantidad de grasa circulante, ¿no? Que puede afectar formando la placa. Y así vamos a utilizar diferentes plantas con diferentes acciones para favorecer, desde luego, la buena circulación. Bueno, la arteriopatía periférica es causada entonces por arteriosclerosis, que se conoce más bien como endurecimiento de las arterias. Y esto ya sabemos que sucede cuando el material graso, o sea la placa, se va acumulando en las paredes de las arterias. Bueno, es entendible, ¿no? Que se vuelven las arterias más estrechas y por lo tanto la circulación, pues, transita con más dificultad. Ahora, no solo eso, ¿no? Sino que también las paredes de las arterias se vuelven rígidas. O sea, no pueden ensancharse, no pueden dilatarse. Esto sería para permitir un mayor flujo de sangre cuando se necesite. Entonces, imagínense, quedan rígidas. No se pueden dilatar y aparte se endurecen. Y aparte puede haber una ruptura cuando haya un esfuerzo. Cuando haya una cantidad adicional que requiera transitar por la arteria, pues, puede provocar su ruptura. Bien, esto que va a dar como resultado. Pues, cuando los músculos de las piernas están trabajando con más intensidad, ya sea de hacer ejercicio o caminar, pues, no van a recibir suficiente sangre y oxígeno. Entonces, ya finalmente es posible que al no haber suficiente sangre y oxígeno, pues, se estén generando diferentes problemas, ¿no? Ahora, es más, incluso cuando los músculos están en reposo, pues, ya tampoco van a recibir la nutrición y la oxidación adecuada y, pues, pueden reclosarse a alguna parte. Bueno, este es un trastorno común, ¿eh? Puede decirse que suele afectar a los hombres mayores de 50 años y, más aún, si tiene antecedentes u otras comorbilidades, o sea, otras padecimientos, otras enfermedades a la vez, como, por ejemplo, que tengan colesterol anormal, que tengan diabetes, que tengan cardiopatía, presión arterial alta, o bien que, así mismo, tengan o padezcan una enfermedad renal que involucra la hemodiálisis. También cuando, pues, la persona es adicta al tabaco, o sea, cuando hay tabaquismo, cuando hay accidente cerebrovascular también, hay que estar muy al pendiente de los síntomas para estar alerta, ¿no? Vamos a percibir dolor, molimiento, ¿no? Decimos me siento molido. Ese es molimiento. Hay fatiga. Hay ardor o molestia en los músculos principalmente de los pies, las pantorrillas, incluso hasta los mulos duelen, ¿eh? Hay que estar atentos, porque estos síntomas, por lo general, cuando empieza el padecimiento, empieza cuando uno hace ejercicio o va a una caminata, empieza uno a percibir las molestias, ¿no? Apenas está generándose la situación, el problema. Quizás desaparezcan después de unos minutos, al principio. después ya no. Se van quedando más tiempo. Y este, al principio, pues, hay que estar al pendiente, ¿no? Los síntomas pueden aparecer únicamente cuando se camina cuesta arriba o cuando se camina más rápidamente. Incluso la piel puede aparecer como pálida. Entonces, aparte de tener esta situación molesta, incómoda, cuando ya se vuelve grave la arteriopatía periférica, o sea, lo que estamos mencionando, mala circulación en brazos y piernas, puede aparecer la impotencia, dolor y calambres durante la noche, dolor u hormigueo en el pie o los dedos de los pies, también, ¿no? Todos. Puede ser tan intenso que incluso el mismo peso de la ropa o las sábanas de la cama, pues, nos causa mucha molestia, mucho dolor. También hay dolor cuando se elevan las piernas o cuando así empeora, ¿no? Cuando se eleva la pierna. Ahora, pues, aunque mejora cuando se descuelgan las piernas, sobre todo al lado de la cama, pues, el problema sigue subsistiendo, pero ahí encontramos algo de alivio, ¿no? ¿Y nuestra piel, cómo va a lucir? Estaba en las partes afectadas, va a lucir oscura, va a lucir azul y van a aparecer úlceras, pues, que no sanan, ¿no? Que llamamos úlceras varicosas, son llagas que no quieren cerrar, que siguen ahí. Al examinar al paciente, pues, se va a escuchar con el estetoscopio cuando se coloca sobre la arteria un sonido silbante, ¿no? O sea, dificultad en el tránsito de la circulación, lo que se llama soplos arteriales. va a haber una disminución de la presión arterial en la extremidad afectada. Algo que nos orienta muy bien es la pérdida de vello en las piernas o en los pies, ¿sí? Aparentemente, de manera inexplicable, se empieza a perder la vellosidad en las piernas o en los pies. Bueno, puede ser más grave, ¿no? Los músculos de la pantorrilla se pueden encoger, o sea, se debilitan, se atrofian. Y nuevamente, ¿no? Pérdida de vello en los pies y en los dedos de los pies. Úlceras dolorosas, ¿no? Qué molesto. O en los dedos de los pies también pueden aparecer úlceras. Y por lo regular, pues, se alamó mucho porque son negras y van sanando muy lentamente y a veces no quieren sanar. Hay palidez en la piel o color azulado en los pies o en los dedos de los pies, lo que llamamos cianosis. La piel se vuelve tensa, muy brillante. Las uñas se engruesan en los dedos de los pies. Bueno, pues habrá que ver, ¿verdad? Ya se quedó claro. Hay que aplicar unas medidas de cuidados personales. Hay que buscar el equilibrio entre el ejercicio y el descanso. Hay que caminar. Hay que caminar hasta el punto en que siente el dolor y luego hay que descansar, ¿no? Pero sí hay que insistir. Con el tiempo la circulación puede mejorar debido a que se van formando vasos sanguíneos nuevos, pequeños, ¿no? colaterales. Hay que dejar de fumar, eso sí es importante, ¿no? Sabemos que el tabaquismo estrecha las arterias. Eso disminuye la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. O también, pues, el mismo cigarro incrementa los riesgos de formación de coágulos, lo que llamamos trombos o émbolos. Hay que cuidarse los pies, particularmente las personas que, pues, tienen diabetes. Hay que usar calzado, pues, que ajuste bien, que no lastime, que no, que no quede tan apretado, ¿no? Que quede, pues, holgado, pero no tanto, ¿no? Que esté cómodo más bien. Hay que prestar atención a cualquier cortadura, raspadura o cualquier lesión. Si no hay que dejarlo para después, eso sí es muy importante porque puede uno realmente tener una sorpresa desagradable si es que uno no se atiende. Eso es de inmediato, puede penetrar una infección prontamente y acuérdese la dificultad para que cierren las heridas en las personas diabéticas. Los tejidos van sanando lentamente. Entonces, las personas bajo estas circunstancias son más propensas a infectarse. Cuando no hay buena circulación uno se infecta más rápido, ¿eh? Y también hay que asegurarse que la presión altida esté bien controlada. Bajar de peso si es que uno tiene sobrepeso. Igual si el colesterol está alto, pues hay que utilizar las plantas, pero a su vez una dieta, ¿no? Bajen colesterol, bajen grasas. Todo esto es posible, ¿no? De cuidarse bien y desde luego darle marcha atrás al padecimiento, hacer las mejoras respectivas a través de una muy buena fórmula, pero también uno tiene que coadyuvar con el tratamiento, tiene que apoyarlo, ¿no? A través de los cambios que estamos sugiriendo para que la persona pues pronto, ¿no? Lo resuelva porque esto no puede estar ahí como algo olvidado porque pues la persona empeora. Ya vimos cómo va avanzando este tipo de padecimiento hacia otros estados más peligrosos. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca pues de la circulación sanguínea, ¿no? Cuando ésta está fallando pues en las piernas, ¿verdad? Los pies completos o bien las manos completas, ¿no? Toda la extremidad está mostrando ya una falla circulatoria. Y bueno, pues tenemos que coadyuvar utilizando plantas estupendas, ¿no? que reúnan las acciones terapéuticas que necesitamos para aplicarlas debidamente en la formulación, ¿no? Entonces, por eso que se recurre a plantas muy especiales de acuerdo al padecimiento y de acuerdo a la acción que se necesita para que haya certeza, ¿no? del tratamiento para que funcione adecuadamente. Utilizamos el astrágalo en ocasiones, ¿no? Da muy buenos resultados porque además es un potente inmunostimulante nos protege, ¿no? Para que no haya infecciones, para que no haya dificultad circulatoria, pues necesitamos antes que nada un potente inmunostimulante, o sea, que fortalezca bien nuestras defensas. Pues tiene varias ventajas increíbles, ¿no? Por ejemplo, tiene propiedades beneficiosas para la protección del hígado. Esto significa que puede filtrar el hígado cuando se encuentra apto, cuando se encuentra en buenas circunstancias, pues todos aquellos elementos que están intoxicando nuestro organismo para que la sangre no se ponga espesa de tanto sedimento, de tanto pues veneno, ¿no? que vamos consumiendo pues a través de la alimentación o del ambiente, lo vamos absorbiendo, lo vamos respirando y bueno, necesitamos purificar nuestro cuerpo y es bueno siempre tener en buen tono pues nuestro hígado para que esté depurando constantemente. Ahora también contiene saponinas, son sustancias materiales vegetales que las traga lo pues aporta cuando lo consumimos y que ayudan a nuestra salud cardiovascular y además tiene una acción hipotensora, quiere decir que pues si tenemos la presión arterial elevada vamos a lograr regularizarla con esta planta el astrágalo. También se utiliza como coadyuvante cuando la persona está muy fragilizada que constantemente pues padece que de resfríos que de gripe sí porque mejora la resistencia física decimos resistencia física y humoral o sea depura muy bien nuestro organismo para que no haya sustancias mórbidas que vayan a generar una intoxicación una debilidad una fragilidad orgánica depura limpia nuestro cuerpo incluso las personas diabéticas pueden utilizarlo como hipoglucemiante van a obtener muchos beneficios con la planta porque pues va acumulando propiedades a la vez que se va haciendo la investigación científica pues se descubren más propiedades cada día por ejemplo se ha descubierto que es eficaz para atender enfermedades renales porque pues los riñones tienen que estar bien tonificados y esta planta es una planta básicamente tónica fortalece le da más fuerza a los órganos para que laboren para que se activen de manera más fuerte ¿no? y esto es importante ahora es de las plantas que vamos a ocupar para de inmediato hacer mejoras circulatorias es una planta vasodilatadora quiere decir que al tomar estamos favoreciendo que haya mayor diámetro en la circulación lo cual de inmediato se puede traducir en que la persona ahora sí va a ver transitando su sangre adecuadamente y por lo tanto va a oxigenar va a nutrir las células y va la misma sangre a acarrear de regreso todos los desechos que están ahí entorpeciendo que están anidados y que están provocando entorpecimiento circulatorio es la gran ayuda que puede presentar esta planta también pues ataca las bacterias eso en que nos beneficia pues de que si tenemos estancamiento sanguíneo o sea la circulación es adecuada ni en brazos ni en piernas desde luego que hay un estancamiento ¿no? una fuerza curatoria entonces pues ya saben que lo estancado que es líquido pues va a ocasionar que las bacterias se aprovechen ¿no? y que provoquen una infección es bueno entonces de un aliado como este las tragan para que no suceda eso que esté combatiendo constantemente las bacterias también se han pues atribuido ya acciones cardiotónicas para el corazón para que lata con más fuerza con más poder con más energía para que la persona pues se siente inmediatamente con más animosidad más fresca menos cansada ¿no? igual porque la circulación entonces se agiliza llega más pronto la oxigenación que requerimos y que nos tiene aturdidos el no oxigenarnos bien nos tiene aletargados ¿no? incluso con dificultad de memoria bueno pues con esta planta astrágalo logramos muchas mejoras increíbles también puede utilizarse contra las mismas úlceras contra los abscesos ya ven que se van formando úlceras por lo mismo de que hay estancamiento y por lo tanto pues todo lo que está estancado y es líquido pues busca su salida y entonces busca su salida a través de la piel y aparecen las úlceras en las piernas en los muslos que hay que atender hay que resolver esta planta pues tiene esa cualidad que se llama estíptica y que consiste en que va a ir cicatrizando eso es muy ventajoso en una situación como esta y va a astringir ¿no? o sea va a ir haciendo que se vaya cerrando pues la llaga la úlcera que vaya haciéndose cada vez más pequeña eso se le llama acciones estípticas que tienen algunas plantas pues esta es una de ellas de las señaladas de las ventajosas puede utilizarse entonces como un estimulante nervioso cuando la gente se siente muy agitada muy nerviosa pero de caída a la vez un nerviosismo incomprendido ¿no? de la persona dice pues estoy muy agitado necesito fortalecer mis nervios porque siento que colapso cada momento bueno pues es una planta que tiene ese atributo y más que tiene ¿no? que nos platique más Jorge Iván que tiene mucho conocimiento de esta planta mucha experiencia que nos pues nos haga el comentario de más atributos que tiene esta planta adelante bienvenido muchas gracias maestro efectivamente el astrágalo es una planta que resulta ser un excelente recurso para atender aquellos trastornos que llegan a presentarse en el sistema nervioso es una planta muy importante porque nos ayuda a equilibrar nuestro organismo principalmente cuando las funciones de este se han visto afectadas por la presencia de un estrés constante de un estrés habitual en la vida cotidiana es necesario que identifiquemos cómo reacciona nuestro organismo ante una situación de estrés generalmente cuando nos sentimos estresados padecemos una serie de reacciones que se producen en nuestro organismo cuando este detecta una amenaza la cual bueno pues es capaz de interferir en su equilibrio es capaz de interferir en sus funciones en este caso bueno pues el cerebro tiene la capacidad para detectar dicha situación que nos produce ese estrés y entonces comienza a generar una serie de respuestas dentro de ellas bueno pues está la producción y secreción de algunos elementos como es el caso del cortisol el cortisol bueno pues propiamente es una hormona que se le conoce como la hormona del estrés y bueno pues esta es producida por las glándulas suprarrenales estas estructuras anatómicas bueno pues se encuentran en la parte superior de nuestros riñones la hormona cortisol bueno pues es de gran ayuda para combatir esas situaciones de estrés que alteran el funcionamiento del organismo ¿por qué? porque se produce y se secreta en forma de glucosa hacia el torrente sanguíneo con el objetivo de fortalecer nuestra estructura muscular nos ayuda a regular la presión arterial nos ayuda también a equilibrar la glucosa en sangre y por supuesto también pone en alerta aquellas estructuras celulares que forman parte del sistema inmunitario aquí es necesario identificar qué es lo que pasa cuando esas situaciones que nos provocan estrés no son hechos ocasionales sino que son hechos que se convierten en algo habitual en algo constante o permanente durante nuestra vida cotidiana esto va a provocar generalmente que los niveles de cortisol se mantengan elevados durante demasiado tiempo y como consecuencia de ello se van a producir síntomas que están relacionados con el aumento de peso con la presión arterial elevada van a aparecer lesiones en el aparato digestivo como es el caso de las úlceras en el estómago se producen alteraciones en el sueño existe también un envejecimiento prematuro de la piel y bueno de igual manera las personas que están sometidas a este estrés constante presentan mucho cansancio presentan una fatiga habitual y por supuesto hay una disminución en sus defensas inmunitarias para ello bueno pues es muy importante hacer uso de plantas adaptógenas una planta adaptógena como es el caso del astrágalo nos va a ayudar a corregir todos estos síntomas que se presentan por ese estrés constante por ese estrés habitual en el caso particular el astrágalo tiene la capacidad de regular las funciones fisiológicas nos va a ayudar a equilibrar nuestro organismo de manera tal que ante las circunstancias de alarma bueno pues es capaz de ayudarnos para que podamos adaptarnos a ese tipo de situaciones esto significa que nos permite o nos da mayor resistencia para superar esas situaciones de estrés que habitualmente bueno pues afectan el funcionamiento de nuestro organismo de una manera negativa para ello bueno pues es importante consumir el astrágalo se recomienda siempre para estos efectos consumir dos cápsulas de astrágalo antes de cada alimento también interesante es una planta que nos va a ayudar a mantener saludables las células blancas de la sangre las células del sistema inmunitario de hecho es una planta que tiene la capacidad de mejorar la actividad del interferón en este caso hay que identificar que el interferón es una sustancia natural que ayuda al sistema inmunitario del cuerpo a combatir infecciones particularmente infecciones de carácter viral o infecciones producidas por agentes bacterianos también se le asocia a el combate de otras enfermedades que se encuentran asociadas principalmente al cáncer de ahí que el uso más común que se le da a esta planta del astrágalo guarda una estrecha relación con el sistema inmunológico en teoría bueno pues es una planta que actúa como un inmunostimulante es decir tiene la capacidad de aumentar la respuesta inmune incrementa los mecanismos de defensa o la capacidad del sistema inmunitario para combatir infecciones y para combatir enfermedades principalmente asociadas al cáncer bueno hay inclusive muchos estudios que demuestran que esta planta puede funcionar también como un excelente cardiotónico el astrágalo bueno pues ha dado buenos resultados en aquellas personas que padecen insuficiencia cardíaca que han padecido infarto de miocardio y bueno pues también angina de pecho además de esto es un excelente hipolipemiante que va a ser de gran utilidad para atender aquellos casos en los cuales los niveles de colesterol o los niveles de triglicéridos permanecen elevados hay que mencionar también que es una planta que se le reconoce una propiedad antidiabética tiene la capacidad de equilibrar los niveles de glucosa que llegan a presentarse en la sangre atiende muy bien también a los riñones a las vías urinarias pues es una planta con un efecto diurético con un efecto antiséptico una planta bueno pues que ayuda a refrescar las vías urinarias a eliminar la presencia de aquellos agentes o microorganismos que son causantes de las infecciones que se desarrollan en las mismas y bueno como consecuencia de ello también se puede emplear para atender infecciones que llegan a producirse en el tracto urinario maestro vamos al corte regresamos bien continuamos no se olvide proporcionar un correo electrónico para que a ese correo electrónico que usted nos asigne le enviamos su fórmula para que le llegue pronto y ahí inicie un tratamiento pues rápido nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que esté disponible también puede usted reenviarla a un amigo puede adquirir los ingredientes de su fórmula directamente en la tienda en línea para que pues le llegue a la puerta de su hogar a su casa sin cargo adicional bien en nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter a la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tus alos méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís teléfono lo anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en charco estado de méxico tienda autorizada en la línea cuauterma número 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de diásco barribas estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada en tezcoco en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de ganti y leandro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico frente a copel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en circunvalación 1016 la merced avenida millos de circunvalación número 420 es 420 local 4 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces nuevamente les menciono avenida anillos de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono para más informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipurco tienda autorizada ciudad de méxico avenida calzada de tlalpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipurco en frente de un vipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipurco la atención es de lunes a sábado teléfono anotamos para informes 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en el centro cultural tlalpa tienda autorizada ciudad de méxico avenida coctemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja delegación cuauhtémoc entre polo y guaymas centro cultural térmix a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 en ixtapalapa en la calle enrique corona número 14 casi esquina con la avenida hervita y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien la fórmula la fórmula hay que elaborarla ya la fórmula que es pues si cuando hay mala circulación en brazos y piernas lo que se llama enfermedad arterial periférica cuando uno tiene las manos y los pies fríos una sensación de hormigueo no continua en los manos en los pies pinchazos como de agujas entumecimiento incluso calambres en las extremidades molimiento fatiga ardor molestia hay en los músculos de los pies de las manos de los muslos bueno también se pueden sentir las piernas y los pies incluso entumidecidos al estar en reposo hay una pérdida de vello en las piernas y en los pies bueno vamos a mejorar la circulación en general no realmente no que circule bien la sangre en las manos y en los pies para que no haya dificultades hacemos la fórmula con las plantas olivo hojas crisantelo castaña china noni morinda guaraná té yaqui nuevamente olivo crisantelo castaña china noni morinda guaraná té yaqui mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas que vamos a emplear aceite de sábila goji taurina astrágano nuevamente sábila goji taurina astrágano de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien para fortalecer el sistema inmúnico al igual con la formulación el suplemento adicional de hoy es elixir de diente de león pero la raíz elixir de la raíz del diente de león la clave 1824 recuerde 1824 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse un vasito dosificador y antes de acostarse otro más bien pues vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a la persona que nos llame vía telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? habla con la señora Natalia bien Natalia tus órdenes ¿en qué te ayudo? sí, mire te quiero que por favor me dé una fórmula para mi nuera ella se llama 34 años 34 años ¿cuánto pesa? 71 34 años 71 kilos ¿qué estatura? 1.60 ¿qué le sucede? mire ella tiene una enfermedad del riñón que es etapa 4 tiene cálculos renales meflitis aguda aridosis metabólica acidosis acidosis metabólica sí anemia sí hipercolestelerma no sé muy bien doctor no te preocupes tiene síndrome metafróptico deficiencia de vitamina D sí hiperparoteroidismo secundario entonces cuando ella empezó para que le dieran este diagnóstico ella sentía este mareos y calambres sí y ya cuando asistió pues ya le hicieron esta evaluación y también le dijeron que estaba aspirando mucha proteína y que pues sus riñones prácticamente pues ya no no funcionan entonces este que pues ya necesitaba un trasplante y pues bueno yo tengo fe en usted maestro que le dio una muy buena fórmula porque pues yo he comprado sus fórmulas y a mí me han dado muy buen resultado entonces pues primeramente Dios verdad que lo ilumine me dé una buena fórmula para mi nuera a ver si sus riñones pues vuelven a funcionar sí sí van a funcionar vamos a buscar ese propósito ¿verdad? que se recupera de nada opinas hagamos la fórmula entonces utilizamos lo siguiente vamos a utilizar gorongoro fresno grama utilizamos pingüica fruto yantén de arena mangle rojo bien quedó excelente bueno utilizamos entonces gorongoro fresno grama pingüica fruto yantén de arena mangle rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso si tiene restricción en líquidos pues nomás hay que hervirla más para que quede menos líquido bueno suplementos entonces clorofila clorofila natural clorofila natural alcarabea maitake crisantelo menciono de nuevo clorofila natural alcarabea maitake crisantelo de estas cápsulas una de cada una que las tome antes de cada alimento te voy a dar un una adicional a ti un elixir que lleve chanca piedra y rábano negro chanca piedra y rábano negro es muy importante la clave te la doy 18-15 chanca piedra y rábano negro es un elixir ese toma a levantarse y antes de acostarse me dio gusto atenderte bueno pues continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? habla Rafaela si adelante te escucho Rafaela mira doctor esto de mi garganta es la primera cosa que quiero decirle que todo se no puedo hablar a veces porque no sé qué me pasa con mi garganta y aparte de eso el mareo todos los días que eso me imposibilita hacer mis cosas porque me da mucho miedo ya me he caído como dos veces y me he pegado en la cabeza pues no sé pues doctor ya yo lo comprendo que ya la edad que tengo ¿qué edad tienes? tengo 92 años sí y entonces este he tenido siento yo que he tenido parásitos doctor bueno lo atendemos todo tú veme diciendo que tienes yo voy haciendo la fórmula no te preocupes todavía tengo fórmula pero de mis ojos yo no me compongo siento los ojos como arena me lastiman mucho no sé por qué me duelen me duelen mis ojos sí y luego también este se me olvidan las cosas pues la tengo mala digestión sí ¿qué más tienes? como dicen los jóvenes sí comprendo doctor no me puedo sentar aquí en mi sillón a descansar o a ver algo de la televisión que yo siempre me quedo dormida nada más quiero estar durmiendo todo el día bueno vamos a buscar que te fortalezcas que nuevamente tengas energía ¿qué me quieres preguntar? la doctora Karina me dio no te mortifiquen mujer y me empecé a componer mucho mucho de mis ojos pero cuando me la tomo me pongo muy nerviosa no te pongas nerviosa aquí estamos en confianza te estamos tratando como te mereces con atención con cortesía y te vas a dar una muy buena fórmula ¿verdad? te vas a fortalecer bien no tengo apetito tengo buen apetito pero también tengo muy mala digestión ah bueno pues eso hay que arreglarlo tiene solución te voy a dar la fórmula para que te la tomes y verás cómo te recuperas pronto a ver los ingredientes son los siguientes utilizamos hinojo hipérico mercadela vamos a utilizar hierba de la golondrina alcarabea también diente de león con eso es suficiente a ver es lo siguiente hinojo hipérico mercadela hierba de la golondrina alcarabea diente de león mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora suplementos utilizamos espirulina borraja con prímula chía epa con vitamina E fue lo siguiente espirulina borraja con prímula chía epa con vitamina E bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de confusio transporta un puñado de tierra todos los días y construirás una montaña hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estábamos a ver el ángel de tu salud que estábamos a ver el ángel de tu salud y que estábamos a ver el ángel de tu salud